Y aquí vemos el partido del espectáculo, de los goles, del Morbo también, porque había mucho Morbo por ver cómo iba a reaccionar el Langreo, que llevaba cinco jornadas sin ganar, esta es la sexta y además el partido de Copa. Está pasando una situación complicada el Langreo para un club grande en esta categoría. No es como el peso que tiene el Langreo en una categoría y que se parece difícil, pero no se da baja. Ahí vemos a Diego Cerbero con dos pequeñines, haciéndose las fotos de rigor y empezamos a ver ocasiones. La primera para Centrón, que remata alto. Centrón que sería uno de los mejores del Oviedo y bueno, las pancartas alusivas de Simma Chiari, pues haciendo recordatorios de épocas pasadas. Y ojo porque llega al 0-1, roba Israel, toca la banda para Titi, el centro de Titi, le llega rechazado y volea fantástico, les den lealtad para conseguir el 0-1. ¿Y te acuerdas cómo tiró Israel el penalti en la final de Copa, Lorena? Bueno, pues hizo repetición ayer. Lo vamos a ver un poquito más tarde. La verdad que si todos los tiran así, yo me apunto a que Israel tire todos los penaltis de mi equipo, sinceramente. Ojo porque llega al 0-2, recibe ahí Hugo y Juan Valdés le gana la partida, al defensa se adelanta y marca un buen gol. Él es del Caudal y Navarro. Es un buen gol, ¿eh? Se adelanta muy bien al defensa y luego además levanta lo justito con el pie para que no pueda llegar a Ulestia. Muy buen gol. Era el 0-2, minuto 21, pero en el 23 llegaba la reacción del Oviedo en esa media chilena que le llega a Diego Cerbero, que empuja a la red. Es vital cuando coges una ventaja y más en el terpide de 0-2, que no te marquen pronto después de ser 0-2, ¿no? Para que no se vuelvan a meter rápido en el partido, ¿no? Sí, porque con la calidad que tiene, si les das un poco de... La verdad que en el terciere cuando se ponen, atacan en oleadas y es complicado sujetarles. En el 24, a punto de empatar aquí con el centro de Jaime y el remate de Cerbero, buena mano ahí de Pablo Ardura, que debutaba porque hay que decir que se lesionó Gonzalo López tras la final de la Copa Federación en un acto desafortunado, sinceramente. Diego Cerbero, al palo. No le salió muy bien el remate, pero a punto estuvo de ser el 2-2 también, ¿no? Menchó ahí con la punterita, el balón golpea en el palo de Pablo Ardura. Otra ocasión, Jaime, y no puede llegar en el segundo palo, Centrón. Como ves, el Oviedo ahí ya estaba chuchando. Y la última del primer tiempo es ese remate de cabeza de Diego Cerbero al saque de la falta de Curro. Estamos en la segunda parte. En el 1, y hoy va a empezar el equipo de Carrasco a dar avisos. John Carrera atrapa bien Pablo Ardura, que para debutar es un jugador que el año pasado no sé si estaba en Juveniles o incluso en Primera Regional. Y bueno, es un debut complicado en el partiere para un portero, ¿eh? De mala plaza para debutar. Y aquí, fíjate qué gran parada precisamente de Pablo Ardura. Al remate de Cerbero, abajo, complicado, bota delante, pero la saca a córner, el meta del angreo que estaba salvando al equipo en esos momentos de la igualada, ¿eh? Sí, sacó una mano ahí extraordinaria. Fantástica mano ahí de Pablo Ardura. Y ahora el saque de Curro y el remate de cabeza de Cerbero. Una nueva llegada, como decimos en el Oviedo en oleadas. Centro de Jaime. Y perdona ahí, Estefan. Y aquí llega el 2-2. En ese balón suelto, fíjate, centrón, control y remate seco a la escuadra. Golazo. Golazo, además con mucha potencia. Y este chico que está dando un rendimiento tremendo, ¿eh? Lleva ya cuatro goles. Y está gustando mucho a los aficionados del partiere. Que no contaban con él en principio para el equipo titular, pero se lo está ganando a pulso. Y ocho minutos más tarde, en el 19 de la segunda, llegaba el 3-2. La jugada es de Lucas. El centro para centrón. Y ahí sí tiene un poco de suerte porque golpea como pueda y el balón entra llorando junto al posto izquierdo de Pablo Ardura. Sí, sí, pero bueno. Pero todos valen, ¿eh? Sí, sí, lo veo. Ahí están, celebrándolo con el jugador número 12. Y cañito ahí del argentino Lucas. Buena jugada. Ahí controla y mete todo con la izquierda, ¿eh? Controló y metió la punterita todo con la izquierda, centro. Ahora, la mala suerte para el angreo. Toca Jonás e Israel al palo. Bueno, en este partido hubo todo lo que no hubo en prácticamente todo el resto de la jornada. Que hubo bastante racanería en los campos. Aquí hubo de todo, la verdad. Ahí vemos el remate inapelable. Se estrella contra el poste. Ahora el saque de Israel lo remata Víctor y vuelve a sacar a Ulestia. Y en el 91 llega esta jugada y se señala penalti de la Sarte a Ruzi. ¿Cómo lo ves? De momento lo que hay que decir, Loredo, yo creo, es que el colegiado Castaño Díaz le echó bemoles a la cosa, ¿eh? Pitar un penalti en el cartiere, minuto 91, ganándolo bien el 3-2. Tampoco se ve que sea una cosa muy, muy, muy clara, ¿no? Pudo haberlo enganchado que Israel, fíjate, como el otro día. Inapelable lanzamiento a la escuadra. ¿Qué es lo que va a volver a la final? Pues en el 92 ponía la igualada el langreo. Yo creo sinceramente que se merecían al menos un punto del langreo por el gran partido que habían hecho. Con el nuevo Carlos Cartiere escuchamos a los entrenadores, el nuevo Carrasco y Paco. Gracias por ver el video.